Amigos, aquí estamos ya listos para celebrar el Día del Padre. Bueno, mi primer video, así que no se burden. Hoy no está Jessy, así que yo le voy a hacer un video para su canal y a ver cómo nos sale, ¿verdad? Ya me pusieron a hacer las papas, más que todo ya las peleé unas, porque ya me ayudaron. Y cómo me dolían los dedos, se le mete uno entre las uñas y cuando lo está pelando uno. Y ahorita solo más que hacer el puré, el puré de papa, y ya estuvo. Este es el puré de papa, ¿verdad? De papa, sí. Dale, nos va quedando. Bueno, aquí estamos, ¿qué tenemos aquí, Dale? Creo que el chirmón. El chirmón. ¿Y aquí? El frijol volteado, ¿verdad? Y la carne. Y aquí está la carne. Carnita asada. Bueno. ¿Y qué lleva eso, Dale? Saber. No, pero la papa tiene que estar cocida con sal para que agarre un poquito de sabor. Pimienta, ¿verdad, tía? Sí. Pimienta, pimienta. Y creo que solo. Lleva la leche. Hay leche también, leche. Y la margarina. Para que tenga consistencia. ¿Y aquí qué tenemos, Dale? Vamos a ver. Longaniza. Son chorizos. Son longaniza de res. Ajá. Qué rico. Sí. Hola. Bueno, amigos, seguimos nuevamente con el video. Dale. Sí, ya toda mi familia estuvo adornando. Y mandaron a hacer unas playeras con todos los sofás, incluyéndome, ¿y? ¿Y qué dice ahí? Esa es la de mi abuelo. Le mandaron a hacer dos y cuando vengan, cada papá se va a poner una playera. Exacto. Ajá. Entonces le pusieron el suyo con Gregorio Galindo. Y cuando vengan, le vamos a poner su ramera. Ajá. Muy bien. Y donde te encontras, Dale? En el jabalí, en la casa de mi tía Filo, aquí en el centro. Aquí es donde ella vive, de la tiendecita y todo. Y bueno, ya estoy, ya estoy esperando que venda los invitados. Y ya hace un rato estuvieron barriendo y acomodando las sillas, las sillas de las mesas con los manteles y poco más, esperando que venga la gente ahí hasta. Y ya tenés el equipón ahí, ¿verdad? Ya está. Uy, el equipón loco. Bueno, amigos, aquí quedamos con este video. Gracias. ¿Qué dices? Ahorita vino mi abuelo, ahí está todo dándole su abrazo el día del padre. Padres con padres. Ahí tenemos a don Luis, el pastor familiar. Aquí tenemos un vaquero. Dale el abrazo al hermano Luis. Un abrazo. Gracias. Dale el abrazo al hermano Luis. Ya están entrando los primeros invitados, güey. Y también el sombrero. Dale, güey. Se perdió al... Vamos a poner las sillas ahorita. Ya están acomodando las sillas. Ya está bien acomodado todo ahí. Esta está limpia ahí. Esta está bien limpia. Ya todo dieron el abrazo, mi abuelo. Ya todo. Ya vamos. Sí, hasta la Angie ayuda ahí. Hola, amigos. Ahí está. Vamos al tío. Al tío. Tío. Gran tío. Sí. Son tus sillas. Ya así quedó el adorno. Angie hizo sombrero. Lo dejó perdido. Como dando todas las sillas. Ahí está mi tía. Ahí está acomodando. Ella también está. Su primer. No se burlen. Tengan piedad. Piedad por algo. Ahí el fuego me va también. Ahí está mi tío también. Estamos ya ameglando para empezar la actividad. La cenita que le hicimos a mi papá. Ya no tardan en venir más invitados. Ya no. Solo uno. Ya solo uno. Ya se fueron a esconder. Los momentos solo que sí están. ¿Me dejan más? Que agarren ahí. Ojalá no. Este. Haya más de los perros. Ahí ya todo se va a llenar ahí. Ya aquí tenemos el pastor hermano Luis. Está hermano Luis. Y teníamos dos vaqueros. ¿Veis vaqueros? Sí, sí, paquete. Salud. Bienvenido. Ángel y ya fue a traer su sombrero. Él es macheteado. Ahí está. Él no da la cara. Él solo dice hola. Él ya ha salido donde trabajaba, Mina. ¿Quién? El alto. No. No lo ha salido bien. Y para el cumpleaños de... Ah, sí, ya. Los dos. Hasta cuando le han hecho... Bueno, ya está cerca. Saliste también. También salió. También salió. Nada, solo le quería hacer una mención sobre este rival. Que me dio Jessy. Le quiero dar muchas gracias. Porque creo que no pudo hacer video. Es una borra muy bonita que me dio. De mi equipo favorito. Es de básquet. De la NBA, ¿verdad? Este... Nada, solo decirle gracias. Lastimosamente no puede estar ahorita. Porque salió con sus hermanos. Y bueno, solo darle gracias. Y... Y que la quiero mucho. Y... Solo. Una sorpresa ahorita. Una sorpresa ahorita. Se me desenfoca la cámara. La gente es pa' mi viejo. La gente es impuenta. No se le gusta. Sigue siendo. La gente es la cara. Me encanta. Me entiende de abajo. Arrasco del niño. Me truco que vuelo. Y la gente es la cara. con buena gente, pero si se nota, para que les cuento, orgullosamente, me quito el sombrero, me sumo a mi viejo, ay cuánto lo quiero, es para mi viejo, orgullosamente, por eso mi madre, religio de esposo, ejemplo viviente, aunque no lo diga, si me ve cantando, yo sé lo que siente, como se ha reservado, no se vea que quieras que la saca el campo, yo se lo he notado, es para mi viejo, es para mi viejo, orgulloso, por eso mi madre, religio de esposo, que no lo diga, si me ve cantando, yo sé lo que siente, en lo que siento, lo que de eso ahí, a cabo mi gusto es, mi gusto es, Sin ti ya me lo quitará Solamente el Dios del cielo me lo quita a mi gozo Que el amante dirá en mi alma No peneza, no peneza y al cabo mi gusto Bueno amigos esta es la última canción que van a tocar en la noche de hoy En el día de hoy Bueno más nada espero que les guste Y esto es todo por el video de hoy Y esto es todo por el video